El Saúl se llora y sufre, no puede más, pero aún llora por mí, llora por compasión, sabe que te has ido, no me dejes amor, hubo un tiempo en que eras mía, no hace tanto, yo solía decir que nunca te irías y me dejarías solo, no me dejes amor, piensa en los momentos felices, no me digas que se han ido, no puedo seguir, no estás aquí, ya no estás, no me dejes amor, todo saldrá, no me dejes amor, loco me volveré, no me dejes amor, no me dejes atrás. El Saúl se llora y sufre, no puede más, pero aún llora por mí, llora por compasión, sabe que te has ido, sabe que te has ido. Oh, my God. Gracias por ver el video